Muy, muy contento, muy emocionado de estar aquí. El grupo ha hecho un trabajo excepcional desde el primer día de hace ya una semana y media. Y me siento bien contento de estar aquí y ser parte de un grupo que tiene potencia de ser especial. Muchos puntos luminosos hoy. Los turnos de Bonifacio, de Janli Ramírez, Asensio, Dauer Lugo, excelentes. Al igual que un par de los muchachitos jóvenes como Rosario, que jugó bien, muy buena defensa en el centerfield. El Picheo también estuvo ahí, Garces lanzó muy bien. Aparte de él también Cabrera. Así que hoy vieron muchos, muchos puntos luminosos y eso es lo que entusiasma a uno. De que nosotros tenemos un grupo el cual puede traer eso y hacerlo, queremos hacerlo de manera consistente. Pero para hacer el primer día es un día de calidad y excelente. El mensaje es que al igual que estamos nosotros entusiasmados, esperamos que ellos también se emocionen y se entusiasmen porque tenemos un buen grupo que está aquí dedicado a seguir mejorando día tras día y a dar lo mejor de nosotros, que es lo único que uno puede controlar. Pero sí, con eso pueden contarles, que vamos a dar lo mejor de nosotros día tras día.